Una persona muerta y otra gravemente herida es el resultado de una incursión de sicario registrada en el barrio Nuevo Farfán de Tuluá. El hecho se presentó hacia las 8 y 30 de la noche del miércoles 29 de mayo en la Carrera Quinta Oeste con calle 20, en donde sujetos aún sin identificar procedieron a disparar contra unas personas que se encontraban en el mencionado sector. Una de las víctimas, identificadas como Jonathan Mauricio Vázquez Holguín, de 22 años de edad, quien recibió dos disparos, uno a la altura del toras y otro en el hombro, alcanzó a ser llevada a un centro asistencial del municipio, pero ante la gravedad de sus heridas finalmente murió. La otra persona que resultó herida en esa acción sicarial responde al nombre de Omar Andrés Reaño Santa, a quien le propinaron dos disparos, uno en el brazo y otro en el glúteo, y permanece recluido en un centro asistencial de Tuluá. Con este crimen se elevó a 9 el número de asesinatos en lo que va corrido del presente mes y a 68 el número de homicidios registrados en lo corrido del año en Tuluá. En el lugar de los hechos se hizo presente el coronel Mariano Botero Coi, comandante de la Policía Valle, quien junto a las unidades judiciales coordinó las primeras acciones, el cual les permita esclarecer los móviles y autores de este hecho de sangre.